Antes de contestar su pregunta, ya que el señor Pedro Castillo ha hablado del pan, yo creo que es importante hacerle algunas preguntas, ya que cuando estuvimos en Chota, su propuesta fue cerrar las importaciones. Les digo, queridos amigos, si se cierran las importaciones de manera inmediata, el precio del trigo va a volar. Y el precio del pan, que ahora pagas en promedio 20 céntimos, va a pasar a costar un sol 60. Esto es de manera inmediata. Las propuestas del señor Castillo afectarán directamente tu bolsillo. Sobre la pregunta de la recaudación de impuestos, nosotros lo que planteamos es anchar la base, conseguir que mayores empresas contribuyan en esta recaudación de impuestos. Y esto se logra con confianza, con reglas claras, hablando cuáles son nuestras propuestas. No con medias verdades o con propuestas trasnochadas de cerrar las importaciones. Muchas gracias, candidata Fujimori. ¿Candidato Castillo? Es que sabemos trabajar, tenemos que hablar con la verdad. No estamos hablando de que vamos a prohibir las importaciones, pero vamos a proteger al productor nacional. Hoy es el Día de la Papa. Y sin embargo se está traiendo papa de otros lugares. ¿Y por qué? ¿Quién es el gestor? ¿Quién es el boom de la papa que se viene de otros lugares? ¿Cómo es posible que la papa se pudra en los centros poblados y no se le impulse el desarrollo de nuestros propios agricultores, de nuestros propios emprendedores? Y en ese sentido, bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras, que no abusen de los trabajadores. Y nuestra prioridad son los hombres de abajo. Vamos a impulsar una economía de abajo hacia arriba. La igualdad de oportunidades, no de arriba hacia abajo. No pensando en el bolsillo de lo de arriba, sino en el hambre de los de abajo. ¿Candidata Fujimori? Sí, y yo quisiera enviar un mensaje también a nuestros hermanos agricultores. Hemos anunciado un programa Minería para el Agro. Vamos a cobrar una contribución adicional a esas grandes empresas mineras que hoy tienen más utilidades, pero ellos se van a encargar de financiar los reservorios, los canales de irrigación que nuestros hermanos agricultores necesitan.